Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente Para que vamos así, corre Corre a suscribirte, mis amores Y en el video de hoy, mis amores Hoy es el cumpleaños de Bye Asimismo, nuestra pequeñita está cumpliendo Un añito y ustedes han estado Con nosotros, no con nosotros Ustedes han estado antes de que yo la viera Hasta allá la había visto Pero bueno, hoy estamos de cumpleaños Ya la fiesta empezó y yo he tenido que hacer Tantas cosas durante el día que a mí no me dio Tiempo a filmar muchas cosas, pero bueno Vayan viendo Miren qué lindo este t-shirt También van a poder ver mis scarves que tengo en la cabeza Que en alguna sale Mari Y ahora les voy a enseñar cómo va la fiesta Le estuvimos decorando todo de la gatica de Mari Y de París Así que ya ustedes lo verán Y vamos a ver qué pasa en esta fiesta Miren, por aquí tenemos toda el área de los humanos Así mismo, porque para allá está la de los perritos Y miren, estuve ordenando estas cositas que están por acá Que es de la gatica de Mari Jamoncitos y quesos Y miren, también estuvimos haciendo estas bebidas Y pueden ver el absorbente, calimete No sé cómo le llaman en tu país Tú me dirás ahí Tenemos quesitos Una ensaladita muy deliciosa Unos dulcitos Por aquí hay unos sandwich Y miren los platicos Y obviamente, miren, una púdela ahí Como Mari Y ya pasando a la mesa de los perritos Por ahí se están acumulando todos los regalos de Mari Estos son los sombreritos de los amiguitos de Mari Y miren, por aquí miren lo que estuve haciendo Yo puse el nombre de los huesitos Pero también le pegué por atrás los ingredientes Por si alguno de los invitados tenía alergias Como esta señorita que está por acá que se llama Omi Ella sufre de muchas alergias Y especialmente por ella lo hice Porque bueno, cuando uno va a tener invitados en su casa No tiene que también encargarse de ellos Y miren, por acá también tenemos estos Y también le hice lo mismo Y a estos también Y miren para acá Ay, qué bello Miren esta decoración que le puse aquí a Mari De un peluche de Mari Miren aquí el cake Qué delicioso se ve Y miren esto, Camilovers Miren esto Una locura Un cannoli, pero no es un trick de perrito También tenemos cupcakes Una locura Miren los balloons Miren por acá El happy birthday Y bueno, le pusimos unas lucecitas Déjenme ponerme de atrás para que vean todo Camilovers, así luce la sala de nuestra casa ahora mismo La alfombra rosada Miren por acá Esto de Mari también Y la cumpleañera La inseparable de Mari La guapita Miren 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 Estamos muy, muy orgullosos de nosotros Que hemos llevado nuestra hija A un año De verdad De verdad que estamos súper contentos Déjenme seguir mostrando las decoraciones que estuve poniendo Todos rosados Guapi, qué bien te estás portando, mi amor Mari Ese es el gorro de Hazel Mari Por Dios Miren acá, tremenda Miren Camilovers Lo que les tenemos a estas niñas También Helado Miren a estas dos comiéndose el helado Camilovers Hasta ahora todo va viento en popa Miren Por aquí Por aquí Miren la cantidad De regalo Regalo, 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 regalo Miren esto Omi no suelta su helado Omi mi amor Ya no hay más nada No hay nada Mari Mari Mari, good girl Mari, good girl Mari Miren lo que tiene Omi aquí Miren a las de atrás Le pusieron uno Un color Marisa Estás gozando mucho Miren, miren, miren 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 Miren, 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 miren Miren a esta invitada Bajada con un huesito Y una invitada que la mira como ¿Qué estás haciendo? Bueno, el party se ha convertido ahora En fiesta de baile Miren como se van los invitados De la fiesta de Marie Adentro son los booty bags De los invitados Y bueno, ahí tienen regalitos Y cosas así Buen trabajo, Omi Bye, Omi Diva está viviendo en la party Bye Vamos a abrir los regalos A ver, ¿qué hay en este? ¿Qué está haciendo, Marie? A ver, Marie ¡Happy Birthday! Este es de Cristina y Cielo ¡Happy Birthday, Marie! ¡Enjoy, little cutie! ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver qué hay ¡Ay, tú no has dado! ¡Ay, qué lindo! ¿Ya fue el guapo que no? Mira, sacó algo, Wafi ¡Mami! Mi bombita sacó la astilla Tiene la astilla ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, guapo! ¡Mira ese es suyo! Este es suyo Este es de María Porque María se lo enseñó Este es de la más grande que María ¡Mira ese es de la más grande de Marie! ¡Listo, déjalo, regalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es tu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wafi! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora viene Rachel con el otro A ver, vamos a ver Es Instagram ¡Ay, Instadoc, papi love! Y bueno, María ahora también es Instadoc ¡Ah! ¡Ay, mi vida, Marie! María, ¿ya puedes ir al juego de los Red Bulls? ¡Ay, no, qué lindo! ¡Ay, no, qué lindo! ¡Ay, no, qué lindo! ¡Ay, no, qué lindo! ¡Ah, chéven! ¡Muy chéven! ¡Adiós, sí! Sí ¡Adiós! 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 Camilo, a ver si ahora sí, oficialmente se ha acabado el cumpleaños de Marie Guau, cuánto lo disfrutamos, tanto personas grandes como los mismos perritos que estuvieron viniendo Déjenme contarles un poquito Cuando uno está organizando un cumpleaños para perritos Tiene que estar seguro de que los perritos que vengan pues no tengan alergia ni nada de eso Por ejemplo, en el cumpleaños de Marie estuvo viniendo una de sus amiguitas que sí es alérgica Así que ustedes vieron que yo estuve poniendo los letreritos y todo este tipo de cositas Y bueno, yo separé la comida de humanos de la de perritos Para que ellos pudieran estar libres y que las personas dueñas de estos perritos pudieran coger de ahí sin problema De verdad que Marie lo disfrutó tanto, 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 tanto Ella ama, ama a los perritos demasiado, o sea Marie, ven Ya ella no quiere saber de mí Le hicieron tanto, pero tantos regalos a Marie O sea, creo que una de las primeras cosas que voy a hacer cuando me levante mañana va a ser Ordenar una de estas cajitas donde se guardan los juguetes porque no tengo espacio para tantos juguetes, de verdad No me imaginaba que le iban a traer tantos juguetes Pero bueno, estamos súper, súper contentos y todo el mundo como que quedó súper impresionado de la fiesta que le pudimos hacer a Marie Y hasta nosotros mismos ahora cuando estábamos recogiendo estábamos como que wow, estamos tan orgullosos del uno del otro Creo que pudimos hacerle algo tan especial a Marie en su primer añito Yo sé que muchas personas no están de acuerdo en celebrarle el cumpleaños a sus animalitos Pero mis amores, eso es algo, ustedes saben que es muy, pero que es muy personal Así que si tú te sientes con ganas de que tú quieres celebrarle el cumpleaños a tu perrito Celebraselo, ¿sabes qué? La vida es una sola Y si tú te quieres gastar tu money, 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 kiki en eso, hazlo Porque cuando nos vayamos de esta tierra, ¿saben qué? Las opiniones de nadie nos llevaron solamente nuestra felicidad Así que tú disfrútalo, nosotros lo disfrutamos demasiado Yo sentí que Marie lo disfrutó más que nadie, más que nadie Ahora mismo estamos muertos porque ya llevamos como dos o tres días armando esta fiesta Y a mí, no sé, pero me ha gustado tener la casa así como que toda de rosada ¿Ustedes creen que Pushi me deja dejar la casa así rosada completamente? No Pushi, que rápido hablaste Ah, otra cosita, no sé si se me ve, se me ve por aquí, no sé Pero Camilovers, cuando le di un besito a uno de los perritos Esto aquí se me puso como que súper, súper inflamado Como que cogió una alergia Ustedes saben que yo cojo alergia rapidísimo, pero no, ya se me fue Y díganme de estas pestañas Dios mío, de verdad que yo estoy súper que impresionada con esta nueva máscara de Too Faced Damn girl, demasiado increíble, demasiado, demasiado increíble Creo que ya en dos de los vlogs se las he mostrado Y es que estoy fascinada Marí está muerta del cansancio, mamá y papá también Así que ya vamos a despedir Espero que la hayan disfrutado muchísimo Ustedes han estado desde el día uno con Marí, así que Les mando un beso gigante, gigante Muchísimas gracias por todas las felicitaciones que nos llenaron el inbox de Instagram Y hasta nuestro inbox de emo también, dándole felicitaciones a Marí Los amo, los quiero, los adoro Y ahora sí, mis amores Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Chau! 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 ¡Qué把 vegetación con Toys de las tomas est rather pequenas ¡Chau!